Televisa presenta Los hilos mágicos o hilos sensores tienen su origen en Japón, donde se utilizaban como material de sutura cardíaca. Hoy en día son utilizados para rejuvenecer desde adentro hacia afuera, estimulando la producción de colágeno y la elastina de la piel. Los resultados son notables a partir de la tercera semana y en cada sesión se introducen entre 10 y 20 hilos. Sus efectos duran de 1 a 2 años y su colocación dura entre 30 y 60 minutos. ¿Quieres conocer más acerca de este procedimiento? ¡Vámonos al consultorio! Clínica Bionip del Dr. López Carrillo presenta Bienvenidos a Tu Consultorio, está aquí Oigan. El día de hoy tenemos un tema padrísimo, un programa muy dinámico, así que no te despegues porque el Dr. López Carrillo nos va a platicar acerca de algunas alternativas que nosotros podemos realizar para mejorar los aspectos de nuestra cara, como por ejemplo el Carbon Pill, que este va a ser un procedimiento totalmente en vivo, como un facial más o menos, y también sobre los hilos tensores. ¿Quieres conocer más acerca de la carrera y la formación académica del Dr. López Carrillo? ¡Veamos su trayectoria! Dr. López Carrillo, médico estético. Graduado de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con más de 9 años de experiencia ofreciendo consulta y asesoría en procedimientos estéticos. Con más de 10.000 pacientes a lo largo de este tiempo, no solo del estado de Sonora, sino de diversas partes de la República Mexicana. Buscando estar siempre a la vanguardia en la medicina estética, asistiendo a continuos congresos a nivel internacional. Galardonado en el tercer lugar de Doctoral y Awards como el médico estético más valorado en México. Y galardón del Sol de Oro al Talento Profesional 2022 en Medicina Estética y Antiedad. Presidente y fundador de la Asociación de Médicos Estéticos del Estado de Sonora. ¡Conozcamos su trabajo! La historia del Dr. López Carrillo, pero ya está aquí con nosotros en nuestro consultorio, así que acompáñenme a darle la bienvenida, doctor, adelante. Muy ansiosos porque ya conozcan nuestro consultorio. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Muchas gracias. Tome asiento. Gracias, con permiso. Doctor, sabemos que usted es reconocido en la medicina estética y que sobre todo es su especialidad. El día de hoy vamos a platicar acerca de los hilos tensores. ¿Qué son los hilos tensores, doctor? Mira, los hilos tensores yo creo que es uno de los principales motivos de visita de los pacientes en la consulta. Ya que muchos de mis pacientes andan oscilando entre los 40, 60, 70 años y es en esa edad cuando principalmente empezamos a notar que nuestros cojinetes grasos se van moviendo del lugar. O bueno, o en palabras llanas, más sencillas. ¿Y cojinetes grasos? Vamos a decir que la flacidez ha aparecido. Es decir, hay una elastosis, se pierde pues el perfilado mandibular, empieza el cachetín a colgarse y es ahí donde el paciente o las pacientes me comentan que no les gusta ese cachetito. Así me lo dicen, aunque se oiga. En palabras coloquiales, así es. El paciente me dice, no quiero este cachete de perrito, pues no, no me gusta este cachete de perrito. Ok, entonces, ¿qué opciones tenemos en la clínica? Tenemos varias, pero una de las que estaremos platicando, enfocándonos en esta ocasión, va a ser la aplicación de hilos, de hilos de polidioxanona. La polidioxanona es un material de sutura que nos permite que el mismo paciente empiece a generar mayor cantidad de colágeno. Entonces, hay dos opciones, poner estos hilos que pueden ser especulados o hilos de monofilamento. Es decir, un hilo es un, aquí traemos varios ejemplos también para que puedan. Unos hilitos para que sepamos cómo se van a colocar. Bueno, aquí es demasiado, es demasiado pequeña, no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero en esta pequeña aguja viene montado un hilo. Ese hilito, que como comento, es de un material de polidioxanona, yo lo voy a empezar a poner a través de una red. Voy a formar como una cuadrícula en la cara del paciente. Ok. Los puedo poner en las mejillas, los puedo poner en la papada, y esto va a ocasionar un estímulo muy importante para la producción de colágeno. Ahora, los pacientes también me pueden decir, oye, doctor, pero pues, ¿cómo me vas a dejar ese material ahí adentro? O sea, ¿qué miedo? ¿Qué me puede llegar a pasar? ¿Alguna reacción alérgica? ¿Un riesgo o algo? Todo lo que, a veces hay muchas dudas, pues, ¿no? Entonces, estos, yo le comento al paciente que son los primeros hilos que son autorizados por la FDA en los Estados Unidos. Y son autorizados estos hilos porque hay una gran experiencia con ellos. debido a que estos hilos se empezaron a utilizar no en la medicina estética, se empezaron a utilizar en cardiología, en cirugías cardiotorácicas. Los cirujanos que hacen ese tipo de procedimientos de corazón utilizan un material de sutura que está hecho a base de polidioxanona. Ellos se dieron cuenta, pues, que al momento de hacer esa sutura en el corazón hay una recuperación rápida del tejido que estimula, pues, la cicatrización. Entonces, con esa experiencia de esta especialidad de la medicina, la medicina estética dijo, oye, pues, qué interesante, ¿no? Lo que está pasando en la recuperación del tejido del corazón. Entonces, se empezaron a utilizar en medicina estética. Es decir, este material tiene años de estarse utilizando para diferentes procedimientos, no únicamente en la rama de la medicina estética. Pero, bueno, este es un hilo que es un hilo como si fuera un hilo normal de tela, pues, no más que está hecho de polidioxanona. Es un hilito muy delgadito que es una sola triga. Dos por uno, doctor. Porque ahorita mencionó el tema de que, aparte de que te hace para arribitas y como para estirar la piel, aparte produces el tema de la elastina y el colágeno. Entonces, terminas ganando, ¿no? Claro. Como quien dice. El resultado es muy bueno. Pero si el paciente, estos hilos que comenté ahorita, pues, estos hilos lo que van a hacer es que van a producir colágeno y el paciente notará los resultados más o menos en los 21 días. Pero, ¿qué pasa si el paciente, quizás usted que nos está viendo en este momento, dice, oye, no, pues, yo tengo un evento, un compromiso, pues, ya en puerta. O sea, yo necesito ya irme con mi carita estiradita, un efecto lifting bien padre, ya. Ok. Bueno, este hilo. Ok, hay distintos tamaños de hilos. Hay distintos tamaños y diferentes. Grosor. Grosores. Pero también hay hilos que se llaman hilos espiculados. Estos hilos espiculados tienen como ligeras fibritas, que estas pequeñas fibras van a hacer que cuando yo jalo de este hilo, se atora como si fuera un anzuelo. Ok. Entonces, se estira la piel, se levanta y el paciente en el momento ve el resultado. Entonces, ahorita con una paciente modelo voy a simular la aplicación de uno de estos hilos, aunque se ve y lo muestro así. Sí, no, qué miedo, ¿no? Sin embargo, les comento a todos. No son dolorosos, doctor. No son dolorosos. No se requiere como hacer un procedimiento en el quirófano. Es un procedimiento bien sencillo que casi no molesta al paciente y no lo incapacita. El resultado es inmediato y el paciente queda bien contento, bien contenta. Entra, sale renovado, ¿no? Así es. Doctor, y pues una pregunta yo creo que bien importante. Todos somos candidatos o qué necesito tener yo para poderme aplicar un hilo tensor. Lo que tiene que tener el paciente que quiera ponerse hilos es tener flacidez. ¿A cualquier edad? Si yo a mis 26 años quisiera unos hilos tensores, ¿ya soy candidata? Sí, tengo pacientes muy jóvenes que se han sometido a cirugías bariátricas o que han bajado mucho de peso y que tienen una flacidez muy importante. Ahora, estos hilos, pues ahorita me he enfocado en hablar de la cara. Sin embargo, se pueden poner en el abdomen, se pueden poner en las pompis, se pueden poner en las piernas, se pudieran poner en las rodillas. Cuando en las rodillas también ya se empieza a formar algo que los mismos pacientes así lo dicen, a las rodillas les empieza a parecer una carita de bebé. Como que se empiezan a arrugar así, ¿no? Sí, se empiezan a arrugar y empiezan a aparecer como que los ojitos y luego la boquita en la parte de abajo. Bueno, entonces esa parte se pueden aplicar. Entonces los beneficios que tenemos con estos hilos son tanto en cara como en el cuerpo a manera general. Así es, aunque serían un poquito más comunes en la cara, ¿no? Y esto pues no representa ningún riesgo, eso es lo más importante porque muchas veces tememos, ¿no? Así como ahorita durante el programa nos va a comentar algunas otras alternativas que podemos realizarnos, pero los hilos tensores, el resultado es inmediato y depende también de si el paciente quisiera uno pequeñito. ¿Se pueden ir como que variándole? Sí, se pueden ir variando. Este, por ejemplo, que les... Que me pongo uno chiquito y luego uno más grande, ¿no? Mira, por ejemplo, estos que son tan pequeñitos, incluso cuando el paciente en el contorno del ojo tiene muy marcaditas las arruguitas, se los podemos poner, también incluso cuando el paciente tiene muy marcadas las arrugas perivucales, es decir, arrugas del contorno de los labios. ¿Cuándo sonreímos estas? No, las que tenemos... Ah, las chiquititas. Las chiquititas que aparecen aquí arriba, estas chiquititas aquí, que también son conocidas como arrugas del código de barras, ¿no? Entonces, ¿qué hago? En esos casos pongo en el contorno de los labios, pongo un hilito en esta forma, otro hilito para acá. Entonces, esto me va a permitir que se estimule la producción de colágeno en todo el contorno del labio y así el paciente o la paciente ya no tenga la arruguita perivucal. Ok, importante, sí, porque muchas veces... Aquí hay solución para muchas cosas, doctor. Una vez que me pongo los hilos tensores, ¿cuánto tiempo pueden durar en mi cuerpo? ¿Dentro de mi cuerpo se deshacen o usted los tiene que retirar? No, este hilo es un hilo de sutura reabsorbible por completo. Es decir, el paciente se los vamos a poner y no se necesita que se retiren. Van a estar ahí haciendo su función de estimular la producción de colágeno durante seis meses aproximadamente. Después de seis meses el hilo ya no va a estar ahí presente. Sin embargo, esas como ligera fibrosis pequeñita que generó como un tipo de cicatriz que queda por debajo de la piel, el paciente para que no va a pensar, ah, voy a quedar lleno de cicatrices, no va a pasar, pero por debajo sí quedan como una especie de cicatricitas. Esas cicatrices van a fungir o hacer el papel de sostén. Entonces, nos deja el efecto de lifting, que ese efecto de lifting va a durar aproximadamente un año y medio aprox. Entonces, son seis meses que el hilo, si el paciente se llega a hacer un ultrasonido en la cara, pues se van a encontrar en esa imagen. Sin embargo, como comento, más o menos en año y medio y ahora sí, ya esa pequeña fibrosis que se formó ya se desbarata, por lo tanto, el paciente tiene que regresar para hacer un retoque de hilos y volver, pues volverlos a aplicar como un mantenimiento para que el paciente siga viendo ese efecto en su rostro. Ok. Doctor, yo creo que es un tema bastante interesante, pero ¿qué le parece si vamos totalmente en vivo a ver cómo es que usted realiza este procedimiento? Claro, por supuesto que sí. Vamos por acá, por favor, si me acompaña. Acá está la paciente, claro. Ya lista. Hola, ¿qué tal? Entonces, comenzamos con un tipo marcaje, ¿se podría decir? Vamos a hacer un marcaje, sí. Bueno, esto va a ser, perdón, con permiso. Adelante, adelante. Vamos a hacer como una simulación de un paciente que es totalmente candidata a la aplicación de estos hilos. Entonces, si gira un poquitín de este lado, aquí pudiéramos, bueno, si la cámara no sé de qué lado nos esté viendo aquí, pero bueno, mejor vamos a voltear para la cámara para poder ver, en este caso podemos ver cómo el cachetín en esta zona se está marcando, pero además está apareciendo esta línea que se llama línea guarrugá de marioneta. Entonces, ¿qué es lo que haríamos con ella? Si volteamos un poquito, un poquito más abajo aquí, ok. Entonces, aquí vemos este youl que está apareciendo, es decir, esta piel que está cayendo. Entonces, habría que poner un hilito que sujete al cachete de esta parte, otro hilito que sujete para acá y otro para acá. Es decir, yo entraría por aquí, voy a poner un punto de anestesia en esta zona, que es una anestesia local. ¿Local? Ajá, es una anestesia local únicamente. Y luego ya me vengo con la cánula que ahorita les estaba mostrando, me vengo por debajo de la piel, inserto un hilo aquí, inserto otro por acá y otro acá, y entonces vamos a conseguir así un efecto tensor donde la paciente en el momento ve que se elimina esta línea, se reduce el nasogeniano y se levanta el cachete por completo. Entonces, ese resultado sería en el momento. En ese momento el paciente sale y wow, uno ve un resultado muy padre. Claro, como bien lo mencionamos ahorita, es un combo porque no solamente levanta la zona del cachete, sino también otras facciones que van apareciendo a lo mejor con la edad. ¿Esto, doctor, realmente es en la clínica, es ambulatorio, el paciente entra y sale ese mismo día sin ningún problema? Sí, sin ningún problema. Incluso si el paciente, usted dice, ay, pues me gustaría, pero siempre me da cosita. Yo al paciente que hace eso un poquito aprensivo, pues claro, el primer paso sería limpiarle su rostro, que no tenga nada de maquillaje y después de eso le ponemos una cremita anestésica. Con esa crema anestésica ya el paciente casi no siente el piquetín de la anestesia. Entonces, muchos pacientes que se han sometido a ese tratamiento son pacientes que se vuelven pacientes recurrentes. Es decir, ven un resultado muy bonito, más o menos al año, y dicen, ay, pues ya se me está empezando a colgar el cachetín. ¿Cuántas veces, doctor, me puedo poner los hilos tensores durante lo largo de mi vida? A lo mejor si yo soy una paciente joven que me lo puse a los 26, 30 años, puedo ponerme a los 40, a los 50. No hay ningún problema. No hay un límite. Ay, excelente. Tengo una paciente que como que, bueno, ahorita a lo mejor más adelante van a conocer un caso de una paciente. Sin embargo, tengo una paciente que es la más llora asidua, ponerse este tipo de hilos, que tiene 87 años. Entonces, a esta paciente le encanta cómo se ve el resultado con los hilos y ella y sus amigas del café llegan y ya venimos por nuestros hilos, ¿no? Claro. Para dar ese mantenimiento y evitar así también, pues, que la papada, que se nos empieza también a marcar con el paso de los añitos, pues, conseguimos un efecto muy bonito sin que el paciente tenga que hacerse un procedimiento quirúrgico. Pues, lo muy padre, pues, que ahora podemos darle diferentes alternativas al paciente sin que se tenga que hacer una cirugía propiamente. Así es, doctor. Y así como la pacientita que ahorita mencionó, yo creo que tendrá muchísimas ahí en su clínica, pero ¿qué le parece si vamos a ver un testimonio? El testimonio específicamente de Ivonne. Claro que sí. Bueno, primeramente, pues, muchas gracias por esta entrevista, porque yo soy de las personas que me gusta compartir lo que vale la pena. Y yo estoy muy contenta con el doctor y con todos sus aparatos y con su manera de ser y su trato. Yo llegué aquí porque el doctor, al que yo antes veía para el Botox, dejó de trabajar. Entonces, me lo recomendaron, una amiga que ya venía aquí, me recomendó que viniera con el doctor y llegué al Botox, que en aquella ocasión era lo único que yo utilizaba y, pues, no conocía más. Pero ya al empezar a tratar al doctor, me empezó a platicar cómo se estaba perfeccionando él constantemente y todo el equipo que estaba adquiriendo para traérselo a esta clínica. Y llegué aquí a la clínica, pues, encantada de la vida, está sumamente bonita, muy agradable todo el personal. Desde que entras y te ofrecen la bebida del día, te sientes muy bien tratada, muy chipiliada. Entonces, llegué al Botox, pero, pues, ya estando aquí, me gustaron otras cosas. Como, por ejemplo, me gustó, primero que nada, pues, ¿qué necesitaba? Tenía muchas manchas en la cara, muy manchada por el sol tan agresivo y fuerte que tenemos aquí en la ciudad. Entonces, estas manchas me las han estado tratando tanto con luz pulsada y con helios. Entonces, han disminuido bastante, pero todavía seguimos insistiendo. Todavía esa parte del tratamiento no la hemos acabado. Son dos máquinas que te podría decir que casi las estoy estrenando porque acaban de llegar. Y también, otra cosa que me tiene encantada es el Ultherapy. ¿Qué es esto? Es un aparato que no necesitas pasar por cirugía ni por operaciones. Es con un aparato, te tensan los músculos y es como si fuera un mini lifting sin operación. Estoy muy contenta. No creas que ya está terminado porque tarda tres meses en hacer efecto total y eso hace un mes que me lo realicé. Y por último, lo que me encanta también es el hidrofacial. Es muy importante tener la piel limpia, pero el aparato que tienen aquí para hacer hidrofacial, pues es muy padre. Te sorprendes porque es un aparatito que te va limpiando y al final tú ves los tubitos, cómo queda lo que te hace en la limpieza y ves cómo está la suciedad que traías por dentro. Entonces, pues ojalá que mis palabras les gusten a las personas que nos están escuchando. Y se animen a venir a visitar al doctor López Carrillo en sus magníficas instalaciones. Todos los aparatos que tiene el doctor es lo último que hay en la medicina estética. Están muy, muy buenos y te pueden hacer paquetes. Hay muchas, muchas facilidades también. Muchas gracias. Sí, hermosa Ivonne, de verdad. Qué padre poder crear esa confianza al paciente y que se sienta cómodo. Cuéntenos un poquito más de ella, doctor. Pues bueno, el caso Ivonne, pues es una paciente que, pues primero agradecerle porque ha depositado la confianza en los tratamientos que tenemos en la clínica. Y así, afortunadamente, como el testimonio de Ivonne, tenemos, podría traerte otros testimonios. Sin embargo, una cosa que siempre les digo a los pacientes, que cuidamos mucho no exponer a nuestros pacientes. En el caso de Ivonne, pues ella es una paciente que accedió a hacer este testimonial. Sin embargo, siempre es algo que cuidamos en la clínica de no, pues, exhibir a nuestros pacientes. Porque a veces sí ha pasado que el paciente va a algún otro lugar y luego ahora todas sus fotos están publicadas en las redes sociales y dice, bueno, pues no. Pues cuidamos mucho esa parte. Y en el caso, pues, de Ivonne, como ella misma lo menciona, pues ella se ha hecho algunos procedimientos para conservar su rostro. Conservar no es modificar rostros. Y ella, pues, está muy contenta con los resultados porque es una persona aproximadamente que anda en los 60 años. Sin embargo, pues, la luminosidad de su piel, las arruguitas son mínimas. Porque ella ha sido una paciente constante y que hemos, nosotros, le hemos sugerido siempre cuidar su fisionomía, no modificar su rostro. Y es algo que la mayoría de pacientes están buscando. Así es. Quiero verme más bonita, quiero verme más guapos y más joven. Pero cuidar lo estético, como bien dice. Pero no caer en exageraciones. Así es. Doctor, es momento de irnos a un corte, pero ahorita regresamos con más información. Estamos platicando sobre algunas alternativas que podemos realizar para poder rejuvenecernos y modificar. Bueno, no modificar, como bien lo menciona, cómo mejorar en los aspectos de nuestra piel, de nuestra cara y en otras zonas. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook e Instagram como Tu Consultorio TV. Y durante el programa también se muestra aquí abajo el teléfono al cual ustedes pueden enviarnos cualquier duda, pregunta, inquietud. Para aquí, totalmente en vivo, el doctor López Carrillo de estarlas contestando. Ahorita regresamos. Clínica Bionit del doctor López Carrillo. Continuamos. Del doctor López Carrillo. Regresamos. En tu consultorio está aquí y no olvides mandarnos tu duda, pregunta, inquietud que tú tengas respecto al tema. Aquí abajo en pantalla se muestra el celular por el cual tú puedes mandarnos un mensaje vía WhatsApp para que el doctor López Carrillo conteste cada una de sus dudas. Y bien, conocemos que dentro de su clínica, doctor Bionit, tiene una gran cantidad de aparatología. Y el día de hoy vamos a utilizar uno en específico que es el carbón pil, ¿correcto? Carbón pil. Sí, el carbón pil también tiene diferentes nombres. Uno de los más cotidianos es justamente el tratamiento del carbón pil, pero también es conocido como Hollywood pil. Hollywood pil, ¿por qué el nombre de Hollywood pil? Todo esto, esta tecnología empezó a ser muy socorrida o muy solicitada justamente por actrices, por actores que buscaban tener un rostro muy bonito para sus eventos, sus compromisos. Entonces, esta tecnología que estamos ahorita presentándoles, lo que va a conseguir es una piel muy terza, una piel luminosa. Pero ahorita aquí, Lucía, yo creo que está ahorita, está nada más haciendo ahorita una prueba, pero ahorita vamos a hacer, le vas a aplicarnos, Lucía, ya ahorita el carbón pil. Entonces, para que lo puedan ver en casa, ¿y cuáles son los beneficios? Entonces, ahorita lo vamos a ir viendo, pero el paso a paso, ahorita lo que Lucía, que es una cosmetóloga que es parte del equipo de Buneet, lo primero es va a poner esta como una mascarilla de carbón, es carbón activado. Oye, la vemos negra y decimos, ah, caray, ¿qué es eso, no? ¿Qué me está pasando? Con esta mascarilla de carbón activado, lo que hacemos, mira, pues hay filtros con carbón activado. Cuando un paciente, por ejemplo, tiene una intoxicación grave en el hospital, se le hacen lavados gástricos y se pone carbón activado. Entonces, ¿cuál es la indicación? ¿Por qué poner carbón activado? El carbón activado va a hacer, pues, que la piel se purifique del paciente, o sea, la piel se limpie. ¿Y en qué caso se puede hacer? Por ejemplo, si es un paciente que tiene un cuadro activo de acné, es decir, que trae un proceso infeccioso activo en su piel, en muchas ocasiones los pacientes con este tipo de cuadros, pues, le dicen, no, pues, no te puedo hacer nada porque tu piel está infectada, ¿no? Este tratamiento va a hacer que la bacteria que está ocasionando el acné disminuya, la mata, se va a ir la bacteria. A pesar de que haya acné, yo me lo puedo realizar. Acné activo, acné activo, es decir, el brote da todo lo que da. Entonces, pacientes que tengan una cantidad de espinillas muy importante, que tengan una sobreproducción de sebo, o por el contrario, pieles que están muy secas, pieles muy marchitas, que ya no responden, pacientes que me dicen, pues, ya me pongo este serum, me pongo tal crema y mi piel no sienta, piel la siento de cartón, ¿qué hago? Ok, pues, haríamos este procedimiento que es este Carbon Peel o Hollywood Peel. Aquí, entonces, empieza ya Lucía va a empezar con... ¿Colocó la mascarilla? Puso la mascarilla, esperamos un momentito nada más para que se secara y entonces ahí empieza este láser. Es un láser que actúa en pico segundos. Es un láser que se conoce como láser ND Jack. Es un láser específico que no va a lesionar la piel del paciente. Entonces, aquí el paciente, al momento que ella ya se levante después de este Hollywood Peel o Carbon Peel, va a ver su piel como si nada hubiera pasado. Su piel empieza a partir de las 24 a 72 horas a verse mucho más luminosa. Ya al día siguiente, el paciente dice, wow, o sea, que cambio, sí, ya me lo quiero volver a hacer. Así es. Y este, doctor, se puede hacer en cualquier también edad. Lo digo porque tenemos audiencia de todas las edades y sin duda crea mucha inquietud, ¿no? Entonces, ¿puedo a partir de qué edad comenzar a hacerme este proceso? Adolescentes, sin duda. Adolescentes. Es el top, así uno de pacientes. Son adolescentes que están debutando con esas espinillas, esos puntos negros, imperfecciones, pues, del rostro. Son pacientes muy jovencitos, muy jovencitas, se lo pueden empezar a hacer. Un paciente adulto, adulto mayor, pues, que ya tenga su piel muy marchita, por supuesto que se puede hacer también. Y lo muy padre que se tiene es que con esta tecnología láser, con la cual que contamos en la clínica, no hay necesidad de que el paciente tenga que esperarse a los meses de invierno para someterse al tratamiento. En muchas ocasiones cuando te haces un láser, te dicen, no, este láser no te lo puedes hacer en el verano. O salir al sol, ¿no? Prácticamente en Sonora vivimos en verano todo el año. Entonces, ¿qué meses te quedan de invierno? Pues, si acaso diciembre, enero, yo diría, si acaso. Y andamos corriendo, ¿no? Si acaso, ¿no? Nada más. Sin embargo, con esa tecnología lo podemos hacer independientemente del mes en el que estemos. Porque, como comento, el paciente sale de ahí, se reintegra su vida diaria, sin necesidad de tener que irse a guardar, de que, no, no puedes salir, no puedes ir a donde tú quieras en tu vida diaria, pues, todo lo puedes hacer. Las sesiones van a depender del paciente, doctor. ¿Cuántas veces me lo tengo que hacer para ver yo el resultado? Aunque ahorita mencionó que desde la primer sesión, nosotros ya queremos volver a ir a la siguiente semana. ¿Hay algún tiempo también estimado para cada facial? Sí, todo dependerá de cuál sea el resultado que está buscando el paciente. Tenemos pacientes que, además de las causas que ahorita te comenté o les comentaba ahorita en casita, es pacientes que quieren unificar el tono de su piel. Pacientes que tienen como que un tono irregular. Y dicen, no, pues, es que no me gusta que veo como manchitas y pequitas por acá. ¿Rosácea, doctora? Bueno, la rosácea no es de este equipo. La rosácea, tenemos otro aparato que está bien padrísimo en la clínica, pero esa es otra historia. Pacientes, entonces, pues, que dicen, yo tengo un tono irregular de mi piel, pues, entonces, tendrán que estarse haciendo este tratamiento del Hollywood Peel o el Carbon Peel. Y, pues, bueno, como estamos hablando de manchas, pues, sería un procedimiento que sí llevaría varias sesiones. En promedio estaríamos hablando quizás de unas seis sesiones, máximo diez sesiones. Y se haría únicamente una sesión por mes. Ok, con una sesión al mes es suficiente. Y vemos cómo en pantalla, en tan solo cinco minutos, ¿no? Ya Ana Lucía, que forma parte de su gran equipo de trabajo, ya está casi por finalizar, ¿no? Ya está por terminar. Sí, es muy sencillo. Realmente, ahorita, la sensación que se tiene, aunque sí estamos viendo ese láser que está impactando sobre su piel, incluso no sé si se alcanza a apreciar que sale como un ligero humito ahí, ¿no? Un humito, ¿no? Aquí nosotros sí podemos apreciarlo. Entonces, a veces el paciente puede, o en casa pudieran decir, ay, pues, la va a estar doliendo, ¿no? Se siente una especie como una ligera chispita, nada más. Es muy, muy leve. Todos los pacientes lo toleran bastante bien. No es algo doloroso. Doloroso. Tenemos, como comentaba ahorita, pacientes muy jovencitos, pues, que ya meritan el tratamiento. Y ellos son principalmente los muchachitos que están en pubertad, como que son un poquito más temerosos, ¿no? Sí. De que, ay, no me va a doler, ¿no? Entonces, a veces un facial con extracción les causa mucho dolor. Entonces, ese tipo de tratamientos son muy buenos para ese grupo de edad que tienen mucho temor. O cualquier paciente, pues, que tenga temor a realizarse algún tipo de procedimiento, realmente la molestia es muy, muy leve. Sí, nada invasivo y generando resultados al instante, pues, qué mejor, doctor. Yo que me apunto ahorita mismo. Claro. Doctor, es momento de hacer una pausa, pero ahorita regresamos con más. No se despeguen porque aún seguimos teniendo más alternativas para mejorar nuestro rostro. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales y también mandarnos todas tus dudas, preguntas, que aquí con nosotros en nuestro consultorio están los mejores especialistas de todo Sonora, como lo es el doctor López Carrillo. Ahorita volvemos. Clínica Bionit del doctor López Carrillo. Continuamos. Clínica Bionit del doctor López Carrillo. Regresamos. Seguimos platicando con el doctor López Carrillo y es momento de platicar de otras alternativas que también cuentan en Bionit, doctor, para mejorar, que es el Power Shape. Tenemos el Power Shape y fíjate que a mí me gusta mucho andar en la vagancia, les digo siempre, pero no a mis pacientes que a veces se enojan porque el doctor quiere una cita y no, el doctor anda en Timbuktu. Pero preparándose. Sí. Entonces el año pasado me di a la tarea de ir a buscar las mejores tecnologías para poder hacer el almocín. Entonces, pues fui a Corea para ir a buscar la mejor aparatología. Y esto lo menciono porque ahorita Corea es como la sede de lo mejor que hay en el mundo de aparatología y ustedes pueden ver las pieles de los coreanos. Eso le iba a comentar, o sea, realmente ellos lo aplican porque la piel de ellos está impecable. Sí, pareciera como una mascarilla plástica, una cosa tremenda. Entonces, pues bueno, fui a Corea y entonces en Corea estuve viendo diferentes opciones y conseguí allá en Corea, estando allá en Corea, conseguí cuatro equipos muy, muy, muy padres, muy interesantes. Y bueno, conseguimos pues que ya llegaran hasta Hermosillo. Esos equipos, uno de ellos se llama Power Shape. El Power Shape, estando yo en la demostración del equipo, pude ver como pacientes con una flacidez acentuada, pacientes que tenían las mejillas un poquito, bueno, la mejilla caída, que estaban empezando a presentar la papada también un poquito colgadita, es decir, se le llama como un doble mentón, pues no, la papada ahí. Luego también la flacidez en las piernas, celulitis. Todos esos casos los estuvimos viendo allá en Corea, entonces vimos los resultados en el momento. Entonces, ya estando ahora acá en Hermosillo, Power Shape se ha convertido en nuestro equipo estrella que tenemos en la clínica. Es un equipo con el que podemos reducir, como comentaba, flacidez de abdomen, de las piernas, de los brazos, de la cara, o sea, la cara completa, papada. Ayuda pues para que el paciente mejore la elasticidad de su piel sin necesidad de hacer un procedimiento invasivo. Aquí sí no hay agujas, aquí no hay ni un solo piquito. No hay que temerle a este procedimiento. Para nada. Es que funciona este, pues es la patatología, ¿no? Generando como cierta dureza, quitando la flacidez. Sí, este aparato, para que lo podamos, como que la gente o los que nos están viendo ahorita se lo puedan imaginar un poquito, es como si hubiera una aspiradora que está jalando a la piel y esa piel la pasa sobre dos rodillos, que esos rodillos están generando, bueno, son rodillos de radiofrecuencia con un láser de baja potencia, lo que va a estimular a que la piel empiece un proceso regenerativo de fibras de colágeno y de esa manera el paciente, después de la primera, máximo segunda sesión, el paciente empieza a notar una diferencia muy significativa en el aspecto de la piel, es decir, que no se vea la piel como con esas irregularidades, pero también en cuanto a la firmeza de la piel. El paciente o la paciente se toca su piel y la siente como ya muy delgadita, cuando el paciente se somete a este tratamiento, luego empieza a notar una gran diferencia en la textura de la piel. Y todos somos candidatos, yo creo que aquí personas a lo mejor hablando de temas de diabetes, hipertensión, que a lo mejor tienen algún padecimiento, pero pues que tienen ahí el tema de la flacidez o el celulitis, ¿pueden hacérselo? ¿No hay ninguna contraindicación? No hay ninguna contraindicación, aquí sí lo único que yo le diría al paciente, cuando están recién, recién operados, a veces tenemos pacientes que se han sometido a tratamientos quirúrgicos como una lipoescultura, por ejemplo, que están recién operados, es decir, que tienen unos, que acaban de salir de quirófano, esperarnos un poquitito, pero si este equipo, ya una vez que el cirujano plástico le autoriza al paciente, lo podemos utilizar para mejorar el drenaje linfático, que ese proceso inflamatorio se disminuya más rápido, lo podemos utilizar también en esos casos, donde sí, yo te podría decir quizás, pues no, ahí si no, lo podemos usar como el caso que comentaba anteriormente del equipo de láser que estuvimos viendo, aquí si pieles infectadas, pues no las podríamos tratar, no aquí si no, si es un paciente que está presentando un cuadro quizás importante de una dermatitis por el motivo que gustes y mandes, pues aquí no, el paciente primero tenemos que tratar esa dermatitis, para después empezar ese tratamiento para reducir la flacidez, es lo único que yo te puedo decir de que una contraindicación para realizarlo. ¿Esa infección tiene que ser superficial o también cualquier otra infección que yo esté presentando como persona? Ah, no, sí, no sé, pues pongamos que traes una infección de vía urinaria, es una infección de garganta, es una infección de... Ah, pues eso no pasa nada, o sea, una infección de piel. De piel, ok. Específicamente. ¿Y cuántas sesiones, doctor, yo me tengo que hacer para... O no hay límite, aquí tampoco. No hay límite, pero nosotros lo que aconsejamos y sugerimos siempre al paciente es que se haga en promedio de tres a seis sesiones. Ya con esas sesiones, la mayoría de los pacientes ya notan una diferencia muy, muy, muy significativa. Entonces, básicamente con esas seis sesiones, yo diría que ya revaloramos al paciente, vemos si le hace falta un poquito más e incluso podemos hacer como una terapia combinada. Es decir, si hay una flacidez muy acentuada, pudiéramos tratar con los hilos y con el power shape o con una bioestimulación. Toda la parte que está flácida lo trabajo bioestimulando todo el rostro o el abdomen o los brazos y así conseguimos también que se reduzca más la flacidez, pero a veces la flacidez va combinado de un peso por grasa. Entonces, podemos ver brazos que están aguaditos y con mucha grasita, igual el abdomen o igual la papada. Entonces, para eso, en la clínica tenemos otra patología con la cual se puede combinar. Por ejemplo, es LipoCell, que es un aparato de ondas térmicas que va a reducir la grasa localizada. O tenemos Cool Shaping, que a través del frío va a reducir la grasa y luego ya nosotros ya pegamos la piel con el power shape. Ay, no, doctor, yo estoy encantada. Yo ya me quiero hacer todos sus tratamientos, de verdad. No lo necesitas, pero eres bienvenida cuando gustes. Gracias. Lo verdad es que están muy interesantes porque lo padre es que muchas veces le tenemos, como bien lo mencionamos durante el programa, el hecho de entrar a un quirófano y qué mejor que podamos ver esos resultados tan solo ambulatorio y rápidos, como usted lo menciona. Siempre de la mano de los profesionales porque usted nos indicará cuál es el mejor, ya sea alternativa, aparato, cuál es la mejor estrategia para poder mejorarlo. Doctor, hay muchísimas preguntas por parte del público. ¿Qué le parece si vamos a ver la número uno? Doctor, aparte del ácido hialurónico, ¿qué me puedo inyectar en la cara? Ok, aparte del ácido hialurónico, ¿qué más se puede inyectar? Pues esta muchachita está muy jovencita. ¿Qué le pudiéramos poner ácido hialurónico, por ejemplo, si sus labios fueran muy delgaditos? Si fueran muy delgaditos. Porque a mí no me gusta andar haciendo bocas luego así, bocas muy grandotas. Que pierda forma a lo mejor, ¿no? No, yo soy sumamente conservador en los resultados. Pudiera poner ácido hialurónico en las ojeras, en los pómulos, en los labios, pero también se puede aplicar botox o se puede poner un biostimulador, como la hidroxia patita de calcio, la polica prolactona, un sinfín de inyecciones, pues también se puede inyectar hilos, lo que veíamos ahorita, para estimular el rostro y que se vea la piel mucho más lozana, más hidratada. Aunque a pesar de eso, pues como bien lo menciona esta jovencita, pero también podemos ir poco a poco, irnos cuidando, ¿no? Que eso es lo importante, el hecho de prevenir. Sí, como un baby botox, por ejemplo, le pudiera poner, está muy chiquita, pero por ejemplo, ella sí también, por la edad que tiene, y lo que alcancé a ver en la imagen, si tiene un brotecito de acné, hay botox para acné. ¡Órale! Le puedo poner botox y le calmo ese brote de acné. Siempre va a haber soluciones. ¿Qué le parece, doctor, si vamos a ver la pregunta número dos? Doctor, ¿el carbon peel quita las manchas de la cara? Sí, fue justamente lo que platicamos. El carbon peel sirve para cuando hay manchas que son leves, que hacen que el rostro se vea sin una uniformidad en el tono. Sin embargo, cuando ya la mancha está muy, muy marcada, ya no aplicaría tanto el carbon peel, pero sí el mismo equipo láser. Ya ahora el láser directo sin el carbón y un tipo de, cambiamos la configuración del equipo, y entonces podemos trabajar directamente una mancha que esté más, más fuerte con un tono más elevado. Podemos tratarlo, pero sí, el carbon peel sí nos ayuda a unificar el tono de la piel. Así es. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿A partir de qué edad se ponen hilos tensores? A partir de qué edad, a partir de que el paciente empieza a debutar con flacidez, que se empieza a colgar esa piel, entonces es a partir de, no hay como que hay tantos años. Entonces, es independiente de la apariencia, ¿no? Cuando comienza. Ok, doctor, queda una última pregunta, ¿qué le parece si vamos a verla? Claro. Doctor, ¿cuántas sesiones de carbón peel necesito para ver el resultado? Ok, ¿cuántas sesiones de carbón peel? Y todo dependerá de cuál sea el padecimiento que está presentando el paciente. ¿Por qué le indicamos el carbón peel? En el caso de esta jovencita que veíamos ahorita que hace la pregunta, yo haría el carbón peel en ella para hacer una seborregulación, para reducir la sobreproducción de sebo. Con ella, por la edad que tiene, es conveniente que ella se esté haciendo una sesión por mes, cuando menos, unas 6 hasta 10 sesiones, porque la edad que tiene, pues es una edad en la cual hay una gran, gran producción de grasita. La situación o la complicación que pudiera llegar a existir cuando estos pacientes no se tratan, es que tienen tantas imperfecciones que les empieza a ocasionar cicatrices posinflamatorias. Entonces, sí es muy necesario que ella se trate y así podamos regular la producción de grasita. Así es, y aquí en Clínica Bionit, con el doctor López Carrillo, con las manos abiertas, doctor. Es momento de hacer un corte comercial, pero regresando tenemos más preguntas que nos han llegado por parte del público totalmente en vivo. Así que no se despegue. Excelente. Clínica Bionit, del doctor López Carrillo. Continuamos. Clínica Bionit, del doctor López Carrillo. Regresamos. Estamos ya casi por finalizar. Tu consultorio está aquí con el doctor López Carrillo, pero no nos queremos ir sin antes contestar las preguntas por parte del público. Doctor, nos comentan, ¿es muy caro ese tratamiento de carbón y cada cuánto tiempo se recomienda? Te recomienda una sesión por mes únicamente. El costo anda oscilando más o menos en los 2,500 pesos. Digo más o menos porque dependerá del número de sesiones que el paciente requiera. Se le hace un paquete y se le ofrece un descuento que puede ser de hasta el 25%. Que aprovechen ahorita mismo. Incluso lo pueden pagar a meses sin intereses. Entonces, con todas las tarjetas. Todas las tarjetas están aquí. Excelente. Para que vayan aprovechando en casita. Y también nos comentan, para los hilos tensores, ¿cómo hago cita? ¿El mismo día de la cita me lo puede hacer? Sí. Ese mismo día valoramos al paciente. Hacemos una valoración profunda con un equipo que tenemos de diagnóstico facial que se llama Llanos. Con eso podemos diagnosticar y medir la clasidez que tiene el paciente o la paciente. Ahí mismo le aplicamos los hilos. Y, bueno, ¿cómo puede poner su cita? Es muy sencillo. A través de un teléfono de WhatsApp, que es el 6621-06-0607. O el teléfono de la clínica, que es el 6621-5171-98. O más fácil, por redes sociales también. Pueden entrar a mis redes sociales como Doctor López Carrillo. Y dicen, quiero agendar una cita. Y ya el equipo completo que tenemos ahí van a apoyarle y le agenda su cita. Claro que sí. Adelante. Y, Doctor, yo no sabía el tema de la papada. ¿O sea que se puede medir? ¿Se puede medir la flacidez más que nada con uno? Vamos a medir la flacidez no únicamente de papada. Vamos a ver cómo el cojinete graso del cómulo se está cayendo. Cómo el cojinete graso de la bolsa de bichas se está viniendo para abajo. ¿Hasta dónde puede llegar? Todo. Vamos a hacer una medición completa. Ahí en clínica de UNIT. Todo el tamaño del poro, la resequedad de la piel. Todo vamos a medir. Así es. Y por acá también por llamada, Doctor, nos preguntan qué precio tienen los hilos tensores. Ok. Los hilos tensores va a depender de la cantidad de hilos que vamos a colocar. Puede ir el tratamiento de los 6,800 pesos a los 9,800 pesos. Pues va a depender. No podría dar un precio específico. Todo dependerá del caso de cada paciente. Pero es el precio promedio. Ok. Por acá nos dicen, buenas tardes. ¿Se puede hacer el tratamiento de carbón activado teniendo mucho vello facial o primero se debe de hacer una depilación? Lucy nos comenta, Doctor. Ok. Bueno, si es el caso de una paciente mujer, como la pregunta que nos hace, el vello femenino, no hay ningún problema. Lo pudiéramos hacer. Y también, si ella quiere eliminarse de ese vellito, tenemos en la clínica un aparato especializado de gama premium en la eliminación del vello, es decir, una depilación ya permanente, que no es dolorosa. Es lo muy padre que tenemos. El paciente ve el resultado 50% más rápido que el resto de la competencia que existe en la aparatología de este tipo. El paciente, al momento de recibir el láser, que son dos tipos de ondas distintas, aparte recibe un chorro de aire frío que hace que la molestia sea mínima. Ok. Por acá nos comenta, una señora adulta mayor bajó mucho de peso y necesita saber si hay algún tipo de tratamiento que le pueda ayudar a quitar esa piel excedente y cara, en cara y brazos. Ah, bueno, sí. En la cara incluso pudiéramos combinar lo que ahorita veíamos de los hilos, también el power shape, pero sí es mucha también ya la flacidez que está presentando. También tenemos un equipo que se llama Ultherapy. El Ultherapy trabaja con ondas de ultrasonido microfocalizado, es decir, ponemos el aparato, es un transductor, detectamos la fibra de colágeno y se emite un disparo a esa fibra de colágeno para estimularla a que se ponga a trabajar porque después ya empiezan a dormirse esas fibritas, las activamos y entonces el paciente nota más cambio todavía. Ok, y eso es importante porque muchas veces creemos que no hay soluciones, ¿no? A lo mejor yo perdí peso, necesito someterme a un quirófano, pero poco a poco usted puede ir ayudando a que estemos mejores. Y no solamente los tratamientos o alternativas que platicamos aquí, sino que tiene muchísimas más. Tenemos en la clínica más de 70 procedimientos. Tenemos procedimientos faciales, corporales, siempre vamos a ser muy honestos con el paciente, tampoco le podemos crear una falsa expectativa. Tenemos nosotros como médicos estéticos hasta un límite que hasta ahí vamos a poder ofrecer un tratamiento sin crear falsas expectativas. Si el paciente llegara a ser candidato a una cirugía, entonces en la misma clínica Bionit contamos con un cirujano plástico que es el doctor Abel Tamayo, entonces ya lo derivaremos y le haremos saber al paciente que no es candidato a aparatología. Sin embargo, la cantidad de pacientes que yo te pueda decir que no es candidato a un aparato es mínima. O sea, la gran mayoría de pacientes son candidatos a hacer un procedimiento quirúrgico. E incluso momentánea, ¿no? Como usted comentó ahorita, a lo mejor esa infeccióncita que traemos o algo, simplemente esa no sería la mejor opción en ese momento, pero después podemos realizarlas. Doctor, me gustaría platicar de un tema que hoy en día está muy latente, que es el tema de acudir con personas que no son profesionales y que muchas veces nos ponemos en riesgo, ponemos en riesgo nuestra salud. Y sabemos que aquí en este programa, tu consultorio está aquí, la mejor medicina pues es la prevención, ¿no? Entonces queremos prevenir que todas las personas se sometan y se pongan en riesgo, pongan en riesgo su salud y pues todo el tema a lo mejor facial. Por favor, coméntenos qué es lo que nosotros debemos de hacer, cuáles son aquellas recomendaciones finales para que acudan con expertos, por favor. Sí, lo que yo les pudiera decir en casa y una de las banderas rojas que tenemos que identificar, ¿no? Si ven un precio que está promocionado por redes sociales, porque es principalmente donde pueden encontrar precios así que dices, ¡ay, guau! O sea, que es súper barato. Primero, si está muy, muy, muy barato, aguas. Tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado porque hay algo que no está bien. Si la cita se las hacen en una casa, en un cuarto de hotel o en un lugar donde en el momento en que ustedes lleguen no está exhibido el título del médico, título de médico general, de médico cirujano, con un posgrado en medicina estética, esos dos documentos tienen que estar a la vista. No puede salirle la persona con que, ¡ay, es que los mandé a marcar! Y que no, no. Tienen que estar visibles. Están en mi casa. Tienen que estar visibles. Tienen que estar a la vista. Tiene que, además, estar expuesto o exhibido el aviso de funcionamiento de la clínica, así como la licencia de funcionamiento que expide el municipio. Entonces, todo eso es para evitar que el paciente llegue a lugares insalubres donde probablemente pueda presentar algún tipo de infección, donde además de una infección se puedan aplicar, a veces en ese tipo de clínicas clandestinas, se aplican tratamientos que no tienen la autorización por la COFEPRIS, es decir, son productos que entran de contrabando al país y que te están poniendo, pues, ¿quién sabe? ¿Qué fue lo que te inyectaron? Pues, a lo mejor dicen que te pusieron botox o toxina botulínica, pues, o que te pusieron así, pero no sabes la procedencia justo porque es una clínica clandestina. Entonces, esas son las cosas que yo principalmente le dijera al paciente. También, por supuesto, cuando el paciente ya le dice, ok, te voy a inyectar botox, después dice, ok, me puedes mostrar lo que me vas a poner. Para que el paciente tenga la certeza de lo que le dijeron que le van a poner es, en realidad, lo que le están inyectando. Sería básicamente esas las recomendaciones que yo le pudiera hacer. También existe el Colegio de Médicos Estéticos del Estado de Sonora. Estamos ahí 70 médicos, formamos parte de este gran equipo. Entonces, si ustedes quisieran saber, ¿sabes qué? Mi doctor fulanito, mi doctora, está certificada, estará dentro del colegio, le podemos fácilmente proporcionar la información porque ahorita me toca estar como presidente del colegio. Entonces, les pudiera ayudar con esa información. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos en este programa de tu consultorio. Está aquí, encantadas de tenerlo por acá. Pero es momento de despedirnos. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales y tenemos una cita en nuestro próximo episodio. Nos despedimos. Bye, bye. Gracias. Clínica Bionic del Dr. López Carrillo presentó 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 Clínica Bionic del Dr. López Carrillo presentó